Agua Azul Agua Azul Agua Azul Agua Azul Francisco Brizuela, el agua que está en Pérez, se llama Pía, y ahora la agua que está en Pérez, el agua que está en Pérez, la agua que está en Pérez, la agua que está en Pérez, no es como el agua que está en Pérez. ... Los yugoales son más apoyados a nivel de asociaciones, productores... ...números de callos de la organización. Entonces, pero supuestamente la otorba el sistema, ya, pero a ver, a formar que hay equipos mujeres y que hay seguridad ciudadana, algo por el estilo de personas mujeres y que hay, es donde hay que integrar un mafioso. A mí nos dijo que era caciques, traficantes, que era un millón a la jefe. Entonces, con luchar social, de la hoja, no hemos otorbatado. Concretamente, la verdad es que puede bajar los motivos, fundamental, a las elecciones de si me estás. La gente acuerda ya, o cujuje para el tema, ni para que no cujuje y ande. O peila, o manúmano, o pago hace allí, o bares, haces a un lado, o mumbuller sube. Eguatán, o maíz, el tema, o ya puede ser igual. La cujuje es pago, o sea, o sea, la, enemón, cujuje, ya, más, oigo, la, oto, así que, o sea, manúmano, o ya, pinta, oiga, así que, o sea. O sea, ya, 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 Ahora ya la unimos a ti, tú ya la fuerza ya recoges a los campesinos. Ya el consiguiente, aquí la unimos a mi madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que no me acogieron a la suerte, y que no me acogieron a la suerte. Me acogieron y me acogieron a la suerte. No me acogieron a la suerte y me acogieron a la suerte. Sin embargo, aquí a las muñeces, el pecho, el pecho del colegio, y yo ahí a punto y trato yo niña, niña, niña negociado con problemas acá, tú pa y te aves, ese es la oreja con plata andén, no, que está ahí en los pantos, lo de que es. Y a la escuela, a la integrante del EPEP, a la escuela de Agustín Rejil. A la autor de los hechos con la historia, de los siete policías, de los siete tengo, y mantener a la autor de los hechos. Agustín Rejil, Agustín Rejil, Agustín Rejil. Nosotros estamos muy bien, pues, luchamos en la Uribe. En época de dictadura, yo soy de Uribe, lo luchamos en dos meses. Yo me iba a llevar a la Uribe, yo iba a la cárcel. Yo estaba, yo, 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 yo. y que no se han ido a la escuela, pero en el tiempo, yo me fallo allá y me llamo. Tengo compañeros que son las cabezas morales y justas. Principalmente, la lucha por las tierras, porque la lucha por las tierras es que se les interesa a los ricos de allá. Es el problema de allá. Y que también se les va a dar el problema. La comunidad venía antes de conseguirse la cosa. Ellos venía antes, y me lo he dado, y me lo he dado y me lo he dado. Él era rico, y un Привет. El peor estaba en todos los niños. Ellos están en la cuarta, al campanren, los niños no eran las tiras. Me han dado que les vi. Yo les voy a llevar la... Porque yo les voy a llevar el mar. Porque yo les voy a llevar a los proletarios y que los políticos, los colabedores y los liberales principalmente. porque está a veces o contradecimos ya la... o sea, es que tú ves utilizar la conciencia de la gente ya o sea, la comunidad pues está... porque siempre es punto, pues ya está peor que a mí o dirigí o conducí ya Estaba la gente o clama, ese de cual la... acá, este para conseguir llegar al gobierno le gusta ir a la opare y la... hasta ahí te irme a la casa y a la opare y siempre no llegué más que sea cinco o diez años, me llevé seis cuáles entre la... más polla por acá, pues mía la y cuáles así Pé, pé, pé ¡Agua azul! Pé, agu注 ø Yokele paña, ymeroniá, eñ La tierra es la tierra, la tierra es la tierra. La tierra es la tierra, la tierra es la tierra. La tierra es la tierra, la tierra es la tierra. El trabajo comunitario con la gente, es la fuente de mantención a la agricultura. ¿Qué es la mantección? El trabajo es la vida. Se ha de la docencia. Esto es algo de la escasez, necesidad tuya. Borja jugueta. Muchas cosas hoy día ya no se puede decir por la radio. Todos sabemos que está militarizado la zona por el efecto del EPP. Con la muerte de Martín, ellos lo que hicieron fue tratar de matar la organización. Hay una base militar en su bañandu. Y bueno, eso debilita y dificulta mucho seguir haciendo trabajos sociales. La respuesta la ha estado paraguayo y no le garantizó a Yorema de B. No recibía ayuda de ninguna parte. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 pero en cualquier momento. No,ino no, no, no lo 관심 siquiera. No es la verdad. Acá hay más gente que está en el Japón de allanamiento, en el mundo hispano, en el Japón de hoy. Hay una investigación. Hay dos allanamientos en dos meses. Aparastoso, con miles de militares. Acuérdate de comer. Los incautajes y los niños recuperaban. Esta es la daño. Cómo se me odia el mundo. En el Japón de este Reaper, porque todos están muy bien viviendo. El país no le hacía nada. Es una de las bonitas, las personas en mi casa, en mi casa, en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!